Que el hombre sea capaz de llegar a la luna y que sea capaz de enviar un robot que parece una lavadora a más de 500 millones de kilómetros de la tierra para ver si por fin se entera de cómo empezó todo esto, a mí me parece fabuloso. Pero, ¿cómo encajamos esta otra noticia? Decenas de fanáticos de los objetos volantes no identificados de los OVNIs se acercaron hasta la localidad argentina de Capilla del Monte para escuchar las experiencias del abogado estadounidense Andrew Baziago, que afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces. Algunas de ellas en misiones secretas de la CIA. Dice que en uno de esos viajes coincidió con el presidente Obama. Asegura que el planeta Marte parece un desierto con olor a waffles quemados. Y en el único atisbo de sentido común admite, todo esto es difícil de creer. Hombre, es el ponente estrella este señor de la edición número 27 del Congreso Internacional de Estudiosos de los OVNIs que reitero se está celebrando en estos momentos en Argentina. Yo estoy por pensar que lo que decía mi tía abuela Coloy es cierto. Que los adultos que creen en pajaritos que hablan y en platillos voladores no han acabado de madurar por muchos años que tengan. Que conste, la pobre tía abuela Coloy murió cuando yo tenía 15 años, hace muchos años. Gracias. Gracias.